Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Presentan cargos a dos jóvenes por el brutal asesinato de un menor en Aguadilla. Las autoridades en Aguadilla están a punto de erradicar cargos de asesinato en primer grado contra dos jóvenes involucrados en el apuñalamiento mortal de un jovencito que respondía al nombre de Abriel Rivera Estrella. de tan solo 16 años que ocurrió el julio pasado frente al conocido establecimiento El Varadero, ubicado en el Paseo Real Marina. Este trágico hecho ha conmocionado a la comunidad local, los sospechosos enfrentan acusaciones en el tribunal de Aguadilla por los delitos de asesinato en primer grado, tentativo de asesinato y violación a la ley de armas. Hasta el momento uno de los implicados ya se encuentra bajo custodia, mientras que el segundo será acusado en ausencia según las autoridades. Los hechos ocurrieron el domingo 21 de julio de este año cuando una disputa se originó dentro de una licorería situada en la calle Plácido Acevedo, cerca del Paseo Real Marina. El altercado culminó en un violento ataque en el que varios jóvenes fueron agredidos con un arma blanca. Rivera Estrella sufrió graves heridas en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Buen Samaritano, donde lamentablemente fue declarado muerto. En este lamentable incidente también resultaron heridos la madre y el hermano de la víctima, quienes fueron atendidos por las heridas causadas durante el altercado. Esto es increíble, hasta a las madres le marchan. Yo recuerdo que antes podías tener problemas con quien sea y si veías a su madre lo único que le decía era, mira, dígale a su hijo que lo estoy buscando, o cosas peores, pero nadie se atrevía a tocar a una madre. Ahora hasta eso hacen, Dios mío. Pero están clavando su propia tumba, porque van para la cárcel a perder su juventud y a perder su vida. Sigan llevándose de la calle. La calle es una trampa. Se sigue investigando el caso. Acusan a dos jovencitas de 23 años por robo agravado, vehículo hurtado y amenaza en Las Marías. Las autoridades han presentado cargos criminales contra Christy Alicea Torres, de 23 años y residente de Las Marías, y contra Natacha Rodríguez Rivera, también de 23 años y residente de Lajas. Tras un incidente de robo y amenaza ocurrido el pasado 16 de junio de este año en el residencial Jardines de Las Marías, Rodríguez Rivera fue acusada en ausencia. Según el informe de la policía de Puerto Rico, Alicea Torres se apropió de un arma de fuego marca Kelvet modelo FP9, del color negro y calibre 9 milímetro, además de una cartera y un celular perteneciente al querellante quien tenía licencia de portación de armas. Posteriormente, Rodríguez Rivera amenazó a la víctima con un arma blanca y ambas huyeron del lugar en un Mitsubishi Mirage del año 2021, que era utilizado como transporte público y también pertenecía al perjudicado. El arresto de Alicea Torres fue llevado a cabo por la agente Zulmar y Troche de la División de Vehículos Hurtados del Área de Mayagüez, tras la investigación. El caso fue consultado con la fiscal Yanitza Negrón, quien presentó los cargos ante el juez Luis Padilla Galeano. El juez determinó causa probable para proceder con los cargos, que incluyen robo agravado, apropiación ilegal de arma de fuego, violación a la ley de armas y amenaza, entre otros. Alicéa Torres recibió una fianza de 360 mil dólares, la cual no pudo pagar. ¡Qué sabrosa estuvo esta fianza, para que goce! Por lo que fue ingresada en un complejo correccional. En cuanto a Rodríguez Rivera, se emitió una orden de arresto con una fianza de 330 mil dólares, también por los mismos delitos. Bueno, amiguita, corra mientras pueda, que ya casi le acaban la película. Hasta las mujeres están metidas en delincuencia. Esto es increíble. Pero yo escuché por ahí un lema que decía, Esto es PR, hasta las babies maleantean. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos individuos en Lares tras operativo policial. Incautan armas y sustancias controladas. La policía de Puerto Rico realizó un importante operativo en Lares este jueves como parte del plan 100x35 alto a la violencia, encabezado por el comisionado Antonio López Figueroa. Agentes de la División de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales del Área de Utuado, llevaron a cabo una intervención en la carretera PR-111, frente a la urbanización Villaceral. Durante el operativo, las autoridades lograron el arresto de dos personas, uno identificado con el nombre de Ángel González Ruiz, de 25 años, y José Cegarra Santiago, de 26. Entre las evidencias ocupadas a González Ruiz se encuentran dos cargadores, una pistola Glock 9mm, una cantidad indeterminada de marihuana, 33 municiones y un vehículo Lexus. Por otro lado, a Cegarra Santiago se le confiscó dos frascos de picadura de marihuana, dos cigarros de marihuana, tres moñas de marihuana, un vehículo Toyota Corolla y 59 dólares en efectivo. El operativo fue dirigido por los agentes Manuel Santiago e Isabel González, bajo la supervisión del sargento Torres. El caso será referido a la Fiscalía de Utuado, donde el fiscal de turno evaluará la posible erradicación de cargos contra los detenidos. ¿Quieren coger calle? Vayan cogiendo calle. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un joven en Corozal por violación a la ley de armas y posesión de drogas tras una intervención de tránsito. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la preventiva zona de Toa Alta, llevaron a cabo el arresto de un joven de 22 años en la tarde de ayer, durante la intervención de tránsito en la carretera 159, a la altura del kilómetro 15.5, en el barrio Pueblo, frente a una estación de gasolina Golf en Corozal. El detenido fue identificado como Adviel Marrero y era residente de Corozal. Este fue arrestado tras ser intervenido por violar la ley 22 de tránsito. Durante el registro, las autoridades le confiscaron lo siguiente. Una bolsa transparente con aparente picadura de marihuana. Dos cargadores, una pistola FNH modelo Herstal, calibre 5.7 x 28 color negro, 41 municiones del calibre 5.7, una pesa de color negro, licencia de armas y un vehículo Ford Raptor rojo del año 2018. El joven se encuentra bajo custodia policial mientras espera la erradicación de los cargos formales, los cuales se prevén para el transcurso del día de hoy. La investigación está a cargo de los agentes Heidi Rivera, bajo la supervisión del sargento Javier Estremera, ambos adscritos a la zona de Toa Alta. Se sigue investigando el caso. Presentan cargos contra cinco confinados en Guayama por robo de propiedad valorada en 1.500 dólares. Hasta en la cárcel roban estos sujetos. Increíble. Las autoridades del negociado de la policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, radicaron cargos ayer contra cinco confinados de la cárcel de Guayama, Mil, por su presunta participación en un robo de bienes dentro del penal. Los acusados fueron identificados como Emanuel González Arce, de 38 años, Pedro Laureano Negrón, de 42, Jeremy Guzmán Fuentes, de 32 años, Jesús Claudio Cedeño, de 40 y Pedro Romero Rosa, de 27 años. Según el informe, el incidente ocurrió el 17 de agosto de este año, cuando los confinados, utilizando la violencia, se apropiaron ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a la víctima con un valor total estimado en 1.500 dólares. El caso fue presentado por el agente Federico Colón ante la jueza Daira Zoet Infante del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto de los cinco involucrados y le impuso una fianza global de 10.000 dólares. Ninguno de los acusados pudo prestar la fianza, por lo que permanecen recluidos en el Complejo Correccional de Guayama, Mil. Bueno, ya estaban presos. No sé para qué le ponen fianza, si no van a salir. La vista preliminar está programada para el 16 de octubre de este año. Se sigue investigando el caso. Hombre es atacado a machetazos mientras dormía en su hogar en Lares. En un violento ataque con arma blanca fue reportado en la noche de ayer en la calle Anón, barrio Pueblo de Lares, donde un hombre fue brutalmente agredido mientras dormía en su residencia. Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la madrugada del 2 de octubre de este año. La víctima estaba descansando en su hogar y fue sorprendida por otro hombre que lo atacó con un machete, provocándole profundas heridas en ambas piernas. Las circunstancias del ataque aún se encuentran bajo investigación. El herido fue trasladado de emergencia a un hospital en Arecibo, donde el personal médico lo evaluó y determinó que debía de ser admitido para continuar bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones. La investigación está a cargo del agente Yadira Miranda Guzmán, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrita al precinto de Lares bajo la supervisión del sargento Javier Oquendo Hernández. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos jóvenes por carjacking en Fajardo La policía de Puerto Rico arrestó a dos jóvenes involucrados en un carjacking ocurrido ayer en Plaza Fajardo, frente a la tienda PetSmart. Agentes de la unidad motorizada de Fajardo y del distrito de Río Grande lograron capturar a Edwin Vázquez Sánchez, de 20 años, y Alanis Daily Camacho, de 18 años, ambos residentes de Río Grande. Luego de una intensa búsqueda, el incidente se produjo alrededor de la una de la tarde, cuando Vázquez Sánchez, armado con un cuchillo, Intimidó a una mujer para despojarla de su vehículo un Toyota RAV4 Blanco, del año 2019, con tablilla JHX-180. Afortunadamente, la víctima no resultó herida, ya que cooperó con el atacante. Y el delincuente huyó de la escena, seguido por otro carro. Horas más tarde, a las 10 y 50 de la noche, las autoridades localizaron el vehículo robado en la calle número 19 de la urbanización Río Grande State, donde se produjo el arresto de ambos sospechosos. El caso será presentado hoy ante el tribunal de Fajardo, donde se le imputarán los cargos criminales por el robo y otros delitos relacionados. Se sigue investigando el caso. Asesinan a un hombre en el balcón de su residencia en Guayanilla. Ni en la casa estamos seguros. En la madrugada de hoy, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico respondieron a una alerta de emergencia tras recibir una llamada al 911 que reportaba disparos en el barrio Quebrada, sector Cuesta Blanca, del municipio de Guayanilla. El incidente ocurrió alrededor de las 2 y 31 de la madrugada, cuando las autoridades se movilizaron al lugar para investigar los hechos. Al llegar a la escena, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el balcón de una residencia con múltiples heridas de bala. La víctima, que aún no ha sido identificada, yacía en el lugar cuando fue localizada por los agentes. Según la información preliminar, se desconoce el motivo del ataque y la circunstancia en que se desarrolló están bajo investigación. Vecinos del sector mencionaron haber escuchado múltiples disparos en la madrugada, lo que llevó a que uno de ellos realizara una llamada al sistema de emergencias. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre posibles sospechosos ni sobre la relación del individuo con los residentes de la vivienda. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 de Ponce ha tomado el control de la investigación en conjunto con el fiscal de turno, quienes se encuentran recopilando pruebas en la escena del crimen para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este acto violento. Asimismo, se espera que en la próxima hora se realicen entrevistas a posibles testigos y se proceda con el proceso de identificación de la víctima. Se sigue investigando el caso. Se informó Mundo X News.